Música Me acompañan, me acompañan los directores generales de biodiversidad y de ganadería y también están o se incorporarán una amplia representación del medio rural de nuestra región y digo que se incorporarán porque ustedes saben que está habiendo problemas en la autovía en diferentes lugares, atascos por accidentes o alcances y algunos de ellos se irán incorporando pero han confirmado y se incorporarán o se incorporarán las cuatro organizaciones profesionales agrarias UPA, Aigasa, Saja y UAN con sus secretarios generales, algunos de los cuales acabo de saludar y otros digo que se incorporarán, las tres cooperativas agrarias de Cantabria Ruiseñada, Valles Unidos de la Són y AgroCantabria AFCA, la Asociación de Frisona de Cantabria la Federación de Razas Cárnicas, vacuno, la raza vaca pasiega la Asociación Hispano-Bretona, es decir, el equino y el vacuno también de Mochina ASOCAN y OBICAN, es decir, asociaciones de cabras y ovejas y por parte de la representación pública también la Federación de Municipios de Cantabria su presidente y su vicepresidente que no han llegado pero han confirmado que llegarán Pablo Diestro y Jaime Soto, la Red Cántara de Desarrollo Rural y los cinco grupos de acción local de Cantabria Asomagüera, Valles Pasiegos, Galdiévana, Campolos Valles y Saja Nansa En definitiva, como digo, una gran representación están los que siempre están, que son los representantes de los ganaderos de Cantabria y además se suman a esta convocatoria de rueda de prensa representantes públicos, alcaldes y representantes de los grupos de acción local de Cantabria Bien, en primer lugar mostrar el respeto del Gobierno de Cantabria y el mío personal a la acción de la justicia en todo lugar Los autos del pasado martes no entran al fondo del asunto y por tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria no ha dictado sentencia sobre la demanda presentada por ASCEL En la medida cautelar acordada el Tribunal se refiere única y exclusivamente a las resoluciones publicadas en el boletín el 9 de septiembre que contemplan la extracción de lobos También quiero dejar muy claro que ni el auto del Tribunal ni el voto particular ponen en duda los datos que las resoluciones han aportado sobre los daños producidos ni tampoco cuestionan el procedimiento seguido por lo dictado de esas resoluciones Y esto lo quiero decir por respeto y reconocimiento público del trabajo de los técnicos y de los agentes del medio natural de la Consejería que ningún tribunal ha puesto en duda por mucho que algunos quieran descalificar su trabajo o amedrentarles para que no lo hagan Absoluto respeto pues por supuesto a las decisiones judiciales aunque discrepemos de las mismas Y ponemos la atención en el voto particular de una magistrada que se aparta del criterio del resto de la sala y que considera que la Administración ha justificado adecuadamente la necesidad de esos controles Estamos absolutamente convencidos de que los controles que se habían previsto son necesarios y justificados y que la imposibilidad de aplicar medidas preventivas eficaces en la ganadería extensiva está argumentada en las resoluciones dictadas en junio como señala el voto particular de la magistrada que se aparta del parecer mayoritario También consideramos que la extracción de los ejemplares de lobo sobre una estimación de al menos 170 ejemplares no afecta al estado de conservación de la especie en Cantabria pues de haber tenido alguna duda sobre las resoluciones no se hubieran dictado Los servicios jurídicos y los técnicos tendrán en cuenta los argumentos tanto de la mayoría de la sala como de la magistrada discrepante para valorar la emisión de nuevas resoluciones porque repetimos esta decisión del tribunal no entra a valorar si los controles están ajustados a derecho sino solamente adopta una medida cautelar que además solo afecta a estas tres resoluciones Lamentablemente hemos llegado a un escenario que ya habíamos anunciado cuando el ministerio y sus socios las organizaciones animalistas y o ecologistas iniciaron el procedimiento de incluir a todas las poblaciones de lobo en el ESPRE a judicializar la gestión del lobo Esto por el momento es lo que da el espléndido plan presentado por el gobierno Los tribunales hacen su trabajo en base a una norma la orden de inclusión del lobo en el ESPRE que va mucho más allá de lo que determina la legislación básica española y la directiva hábitat y que realmente como también habíamos advertido se han preocupado de recordar en numerosas ocasiones las propias organizaciones ecologistas y que hacen prácticamente imposible la adecuada gestión del lobo Gestión con la que en Cantabria habíamos conseguido una paz social necesaria pieza clave para asegurar la coexistencia entre el lobo y la ganadería y los ganaderos eso que la palabrería ministerial pretende defender pero que con sus hechos demuestran absolutamente lo contrario Cantabria defiende la ganadería extensiva y tiene muy claro que debe asegurar la conservación del lobo pero reafirmamos una vez más que lo peor que le puede pasar al lobo y al medio natural de Cantabria es que se nos prive a la administración de las herramientas de gestión con la que habíamos conseguido un equilibrio y un control de la especie desgraciadamente nuestra crítica a la ministra a la ministra Rivera y a sus actuaciones tenemos que extenderla al ministro Planas al ministro de los ganaderos España fue incapaz este lunes de sumarse sin ambajes y directamente sin medias tintas a la posición planteada por Austria y otros países europeos en la reunión del consejo de ministros como digo el pasado lunes al que yo mismo pude asistir esos países defendían una revisión de la normativa europea para permitir a los estados y regiones una gestión de las poblaciones de carnívoros de grandes carnívoros que son una amenaza muy relevante para la ganadería en gran parte de Europa lamentablemente Cantabria no estuvo representada en esa posición por decisión del ministro de los ganaderos y del gobierno de España una cuestión más sobre la aptitud del gobierno en este caso y también del ministerio por supuesto para la transición ecológica en este asunto llevamos meses esperando los informes que le hemos requerido sobre los controles que ahora ha paralizado cautelarmente el Tribunal Superior de Justicia vamos a exigirles que cumplan sus obligaciones porque esos informes son preceptivos con independencia de que estos tres controles queden suspendidos exigimos pues al ministerio que cumpla con aquello que le es obligado que ningún tribunal ha paralizado ni anulado así que lo he vuelto a reiterar el día de ayer con una carta que he dirigido al secretario de Estado no vamos a admitir que el gobierno de España busque las excusas de mal pagador que hasta ahora está llevando a cabo en el futuro analizaremos con detalle el contenido del auto y del voto particular y seguiremos ejerciendo nuestras competencias por tanto volveremos a emitir resoluciones de controles en zonas concretas y como consecuencia de los daños acreditados por los funcionarios públicos y por supuesto en el marco de la normativa vigente y ajustándonos a lo que los tribunales decidan en su momento si esas nuevas resoluciones son también recurridas como sin ninguna duda va a ocurrir que tengan muy claro esas organizaciones que a nosotros no nos va a asustar las amenazas con los tribunales para nosotros y para cualquier gente de bien los tribunales no son una amenaza al contrario son una garantía la gestión del lobo en regiones como Cantabria en las que la ganadería extensiva es fundamental por tantas razones conocidas exige los controles de ejemplares así se hace en el resto de Europa y así lo veníamos haciendo desde el convencimiento de nuestra obligación de asegurar la conservación de la especie y así lo hemos de seguir haciendo seguiremos desarrollando nuestro plan de gestión en todo lo que no se oponga al marco legal impuesto por el gobierno de España hasta que ese marco legal sea anulado por los tribunales o por un nuevo gobierno tengan esperanza los ganaderos de Cantabria que no les vamos a dejar solos y a partir de esta nota que he leído y que he leído íntegramente para no cometer ningún tipo de error nos sometemos me someto al igual que todos los que se encuentran aquí a cualquiera de sus preguntas a partir de ahora bueno advertir también que se han ido incorporando como decía al principio integrantes ya anunciados que iban a acompañarnos y que por distintos motivos de circulación no habían llegado a tiempo buenos días a diferencia de algunas organizaciones agrarias se valoraba que la la vía judicial ante los barafalos recibidos igual no era la reconoción ni apostaba por llegar a alcanzar acordos con las entidades conservacionistas bueno en primer lugar es la primera vez que el tribunal una sala de tribunal superior de justicia Cantabria nos anula alguna acción todas las sentencias hasta la fecha del tribunal superior de justicia la última hace apenas 15 días han sido favorables a esta administración barafalos ninguno bueno lo que está meridiamente claro yo creo que a estas alturas a nadie se le escapa que no hay capacidad de diálogo por una de las partes si no lo hay con el propio gobierno no con el estado menos con sus socios conservacionistas y no porque no haya interés por la parte de la administración en hacerlo sino porque solamente hay que darse una vuelta por las redes sociales en las que yo nunca he nombrado a a a a en ningún tipo de red solamente para escuchar y ver cada uno de los comentarios que vienen diciendo desde hace mucho tiempo yo creo que se demuestra se ha demostrado a las claras que la inclusión del lobo en el expre era una vía que judicializaba cualquier tipo de acción en materia de gestión del lobo las pruebas las pruebas están ahí no por esta última sentencia sino por las sentencias sucesivas y recuerdo que hace tan solo 15 días la sala con el voto particular efectivamente el presidente no 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 paralizaba nuestras nuestras propuestas de de control las nueve las diez diez o sea que ha sido ahora cuando repito además con un voto discrepante muy interesante que hay que leer el que por supuesto se justifica todas y cada una de las acciones que la administración ha pretendido hacer repito es llegando al grano muy improbable que que Astel que es el denunciante crea que la herramienta de control poblacional sea una una posibilidad no ellos no quieren control letal del lobo en ningún caso y a la vista está que el ministerio tampoco lo 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 cree por cierto no sé si en los próximos días a tenor de lo que dices no sé si en los próximos días el ministerio dará algún informe o alguna autorización como algún medio de comunicación ha dado en regiones en regiones vecinas hasta la fecha no no ha habido ni un solo informe todavía del ministerio no ha salido y hablo de Asturias ayer no no tenían informe todavía que se lo den no lo sé nosotros venimos reclamando informes desde hace meses no estamos teniendo informes ni contestación a esos informes sí entiendo que la consejería entonces va a dictar nuevas resoluciones para extracción de lobos en otras zonas no sé si nos puede decir ya cuándo se va a hacer si lo tienen ya preparado en qué puntos puede ser bueno el gobierno la consejería lo que va a hacer es un estudio como repito de de estos autos de todos y cada uno de los de los escritos incluido por supuesto el el discrepante el voto discrepante pero y explotará tanto técnica como jurídicamente la posibilidad de seguir informando para para hacer nuevas nuevas resoluciones efectivamente pero abundando en en los lugares donde donde harían falta yo solamente quiero darles un dato un dato para que cada uno tome conciencia si efectivamente son necesarias esas resoluciones o no desde el mes de septiembre 26 de septiembre en que el lobo llega al ESPRE el día que se rompe la paz social en la gestión del lobo en Cantabria eso es un algo indiscutible ese día se rompe la paz social ya se veía venía viviendo pero ese día que se incluye el lobo en el ESPRE hasta la fecha no de hoy sino los próximos 10 meses es decir ahora estaríamos haciendo el año pero los datos que tenemos son los certificados por los agentes los dados cuenta los que han llegado a la consejería quien tiene una pérdida de un animal tiene un tiempo para dar cuenta de ello es decir lo que creemos que son los primeros 10 meses de la entrada en vigor del lobo en el ESPRE dan un resultado de 941 ataques repito pónganse en el mes de julio de este año unos 10 meses total reses muertas en esos ataques 1350 reses heridas 86 de las reses heridas hay que contar que algunas algunas que son medio comidas en vivo a cabo de unos días mueren con lo cual de esas reses heridas prácticamente habrá un porcentaje que ya no son reses heridas sino muertas también repito 1350 y especifico ovino ovejas 497 muertas y 30 heridas equino potros 384 muertas y 41 heridas terneros vacas bovino 310 muertas y 12 heridas cabras 155 muertas y 3 heridas y asnal burros 4 muertos ese es el resultado del espléndido estupendo plan en el que nos ha metido el gobierno de España 1350 en 10 meses a esto le podemos sumar un 10 o un 15% o más para completar el año y ese es el resultado hacen falta controles obviamente obviamente si consejero usted acaba de decir que a los ganaderos no les va a dejar solos al final si no cambia la ley que hay en estos momentos una ley estatal el gobierno de Cantabria se situaría fuera de la ley y usted estaría incluso fuera de la ley no teme esa situación vamos a ver yo que yo no dejo a los ganaderos solos porque yo soy ganadero yo soy uno de ellos soy uno de ellos puedo estar aquí o ahí dos metros por detrás obviamente eso creo que lo he demostrado vamos a estudiar los autos lo van a estudiar nuestros técnicos lo van a estudiar los jurídicos como habían estudiado hasta ahora la situación para conformar informes los informes no los hacemos este señor ni yo los hacen nuestros técnicos nuestros jurídicos lo estudiaremos creemos que hay por supuesto motivos suficientes para justificar daños recurrentes importantes graves graves y que justifican además la imposibilidad de las medidas que en algunas ocasiones se nos exigen o se nos ponen como condición repito estos autos son sobre estos autos son sobre las medidas cautelares no sobre el fondo no ha contestado al recurso de ASCEL sobre las adjudicaciones ha contestado a la medida de parón cautelar la preventiva sí ha comentado que bueno que esta seguirá siendo su postura ajustándose al marco legal actualmente existente hasta que ese marco legal cambie o ha dicho también o que cambie el gobierno ustedes forman parte de un gobierno en coalición con el PSOE que es el partido que a nivel nacional desarrolla ese marco legal o ha impulsado ese marco legal con otro socio de gobierno que consecuencias puede tener eso en su relación con su socio de gobierno y más teniendo cuenta que estamos en un periodo ya cerca de ser preelectoral mire yo lo he repetido en numerosas ocasiones acabo de salir del consejo de gobierno posteriormente comparecerá aquí el vicepresidente y portador del gobierno no ha habido nunca una discrepancia al respecto nunca nunca ha habido una discrepancia sobre la postura que este consejero y el presidente en primer lugar el presidente han tomado respecto con contundencia como ustedes saben respecto a ponernos a la inclusión del Lobo en el Expre y todo lo demás incluida nuestro recurso ante la audiencia nacional junto a tres comunidades autónomas más nunca ha habido una discrepancia por parte de los socios de gobierno hablo del consejo de gobierno en el parlamento de Cantabria también ha habido unanimidad más allá de que ahora estemos en la berrea próxima a las elecciones y empiecen a escucharse voces discordantes bueno que piden que ahora qué qué estamos haciendo bueno estamos haciendo lo que podemos pero más allá de eso siempre ha habido unanimidad y repito salvo un diputado del partido socialista que efectivamente siempre se ha mostrado contrario es decir con los socios con los que tenemos el pacto que son estos señores que están arriba en el consejo de gobierno vamos no ha habido ni un solo matiz contrario absoluta discrepancia con la ministra Rivera repito desde el lunes además y así se lo dice saber al ministro Planas absoluta discrepancia sobre su forma de entender la defensa del 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 ganadero yo le he pedido en reiteradas ocasiones al ministro Plana que que es el ministro de los ganaderos y le he llamado así pone ministro de agricultura pesca y alimentación pero también de ganadería yo soy consejero de desarrollo rural ganadería porque así quise además que que se nombrase pesca alimentación muchas otras cosas pero él es el ministro de los ganaderos y le pedí le pedí en numerosas ocasiones de forma pública además en conferencia sectorial ayuda y se lo volví a decir el lunes en Bruselas se lo dije cuando llegábamos al cuando me la encontré la encontré ya a cinco minutos de entrar en el consejo de ministros le dije nos vamos vamos a apoyar a Austria ¿no? bueno es una conversación privada pero solamente decir que ni él contestó en su turno de ni él contestó en el turno de de réplica a Austria porque se ausentó de la sala y fue el embajador de España en ante la comisión quien contestó Raúl Medina o sea ni él estaba pero la contestación que hizo el embajador yo la taché en su momento de blanda esa comunicación les hice llegar a ustedes blanda por no decir otra cosa no se puede uno ceñir a un plan a un plan de gestión recientemente aprobado en el que habla de monitorización de especie en defensa del ganado etcétera pero no habla de lo que realmente también tenemos que hacer porque esas medidas que marca el plan de gestión numerosísimas medidas esas las llevamos a cabo nosotros se compran más tines les puedo les puedo explicar qué imposibilidad tienen los ganaderos de nuestra región de salvaguardar de los ataques de los lobos en algunos lugares mira les voy a contar un caso espero que él no está aquí me lo permita Gabi es un cabrero tiene cabras en el dobra muy frecuentemente me manda vídeos tiene torre la vega a los pies desde el dobra torre la vega a los pies y me cuenta hace 10 días que afortunadamente se está librando porque ha puesto unos mastines con las cabras bueno pues luego les enseño el vídeo que me ha mandado antes de ayer dos cabras solo le quedaban los sellos de las orejas ¿por qué? porque uno y les voy a poner aquí está la asociación de caballos de hispanobretón manadas representado está también monchinos miren 50 caballos en el monte se dispersan imagínense que hay gente que tiene caballos 5 kilómetros cuadrados por poner un ejemplo es una barbaridad lo que se dispersan ¿cuántos perros ponemos a cuidar esa manada dispersa? ¿cuántos perros? ¿uno por cada caballo? ¿se va a quedar el perro con el caballo? les explico más yo estos datos que les he dado de ganados no les hablo de los perros que caen porque cuando se hace valiente el perro que lo son por general y se encuentra solo cae el perro también muere ¿qué medidas ponemos en las montañas como le decía el director general de biodiversidad hace un par de meses director general de biodiversidad de la Unión Europea el segundo de sinquevicios ¿qué medidas ponemos en los puertos de Cantabria? ¿cerramos el ganado? ¿les decimos a los ganaderos que suban el ganado y por la noche lo bajen? cuando son puertos a dos o tres horas de casa ¿o queremos volver a poner los pastores allí? ¿qué medidas ponemos? porque perros ya digo que se ponen se ponen subvencionamos la compra subvencionamos la alimentación pero los perros también mueren mueren continuamente y nosotros queríamos seguir haciendo ese control que es necesario y les explico por qué no solo porque lo que he explicado tantas veces que es un animal que está en la cima de la cadena trófica y no tiene depredador y que hay que ir bajando el número de manadas porque va creciendo y porque son cuatro veces el número de manadas que teníamos hace 22 años no solo por eso sino porque las extracciones hechas con cirugía precisa lo que hacen es que el resto de la manada no acuda a esos lugares donde estaba atacando frecuentemente es decir una manada si está atacando en un lugar frecuentemente los agentes del medio natural saben dónde en cuanto quitas un individuo el resto de la manada no vuelve eso es es parte del control del equilibrio que queremos hacer no solo controlar el número sino evitar que los demás y he explicado muchas veces el ejemplo del gorrón que va a un bar y coge el pincho de tortilla se marcha sin pagar y si nadie le dice nada todos los días va a ir a coger el pincho de tortilla pero si pones un tiarrón de dos metros y le dices a que no te vas a volver a ir sin pagar pues no lo hace eso es lo que hacíamos hasta ahora Sí en el caso de que el ministerio mantenga la misma posición que hasta el momento y no atienda los requerimientos de Cantabria no sé si eso abre alguna vía o alguna puerta para que la comunidad autónoma pueda actuar Ministerio yo les puedo enseñar las cartas que les envío frecuentemente pidiéndoles informes los informes que son preceptivos y no vinculantes después de la aprobación del plan de el plan de conservación de la especie que Cantabria votó en contra y que ha tenido que mandarle una carta al secretario de Estado por exigencia del secretario de Estado diciendo que nos adhiriésemos porque sí me lo han hecho pedir que o nos adherimos o no nos dan dinero ni nos informan y he tenido que mandar una carta diciendo por imperativo legal señor me adhiero aún así me ha vuelto a mandar una carta y dice eso no vale por imperativo legal ¿cómo que no vale? o sea por imperativo legal les dejan algunos señores que no creen en la constitución ni en la bandera les dejan jurar la constitución y para una norma no puedo decir por imperativo legal no no quieren no quieren no no quieren hacer controles no quieren porque defraudarían a sus socios y yo creo que como le decíamos hace poco las cuatro comunidades al comisario sin que vicios el problema del lobo se tiene que regionalizar y nos tienen que dar volver a dar las competencias a las regiones el lobo no está en decadencia en Cantabria en Asturias en Castilla y León y en Galicia quizá en España falten lobos como he dicho tantas veces que me digan dónde enviárselos pero no no hay un plan de reintroducción de la especie con lo cual no se pueden llevar a ninguna parte que no digan mentiras y un lobo no le puedes tener enjaulado para quitarle de un sitio no hay que hacer control y si no que se los lleven a otra parte que se los lleven a esas comunidades que votaron a favor de ese plan y que no tienen lobos ni pueden tenerlos ni en las Canarias ni en Baleares ni en muchos otros lugares pero a nosotros nos sobran lobos nos sobran lobos y cada vez nos sobran menos ganaderos y menos ganado y si seguimos así menos va a haber porque la gente no cría el ganado para que se lo maten como alimento los lobos y necesitamos controlarlo porque nuestros montes necesitan el ganado y nuestros ganaderos viven de ello no son turistas nosotros vamos a defender a los ganaderos y a su ganado lo tenemos que hacer es nuestra obligación lo llevamos en la genética en Cantabria tenemos que defender al ganado no queremos acabar con los lobos pero tenemos que controlarlo y pobre del animal lo digo así de claro se lo dije a la ministra flaco favor le hacéis a la especie porque allí donde lo prohibieron Portugal no quedan lobos el otro día si me permiten que es un dato muy importante el otro día en Europa que se lucidan todas estas cosas que no es una justificación que Europa esté ahora administrada por sin que vicios el verde de los lituanos no porque como él mismo dice los territorios los estados miembros pueden marcar normas más blandas o más duras el otro día Austria cuando presentaba hubo hasta 15 países se me ha olvidado decir que fui a felicitar al ministro austriaco por supuesto le agradecí y le dije que hoy allí allí mismo me sentía representado por Austria una pena una pena que uno vaya a Bruselas a decirle a un austriaco gracias y que al ministro le tengas que decir pero hombre que no es que como esto es esta es una postura del estado español digo bueno pero no de Cantabria no de las regiones que tenemos luego y a esa propuesta de Austria se sumaron al menos 12 países intervieron 15 entre ellos España y al menos 12 hablaron de los grandes problemas que está habiendo en diferentes zonas de Europa pero claro los estados miembros somos soberanos para aplicar normas por eso la audiencia nacional nos tendrá que dar la razón espero espero y yo confío y si no tendremos que cambiar este gobierno lo antes posible por supervivencia de nuestro medio rural que están aquí hoy estos esta gente representa un amplio espectro del medio rural de Cantabria y a los ganaderos antes el otro día me preguntaban no he dicho nada qué tal nos encontrábamos el director general y yo después de esa querella que nos ha presentado esta asociación y les dije con toda rotundidad mucho más tranquilo que los ganaderos que tienen el ganado en los puertos en estos días mucho más tranquilo porque Gabriel estaba pendiente de que le podía ocurrir y le ocurrió y a todos estos animales repito que son animales certificados comprobados que han sido muertos por el lobo porque algunos otros no podemos comprobarlo porque han desaparecido que quede el dato claro la gente del medio natural si ha dicho en varias ocasiones que estudiarán los técnicos esos autos y que en principio volverán a emitir resoluciones de controles en zonas concretas dentro de ese marco legal al que está aludiendo todo el tiempo que más puede hacer el gobierno más allá de emitir esas resoluciones quiero decir se estudian otras vías hay otras alternativas hay otro hay otros caminos en el plan nuestro plan de gestión el que veníamos llevando a cabo íntegramente hasta la entrada en vigor de esta orden ministerial se seguirá llevando a cabo y son muchas medidas las que tiene el plan muchas ayudas muchas líneas de ayudas ayudas no hay que repetir las que ponemos en práctica pero ustedes conocen no solo pagamos la indemnización de las muertes con todo a veces la gente se queja que se tarda menos me gustaría a mí que se tardase pero es difícil son atestados complicados y diferentes unos a otros se pagan los daños se pagan indemnizaciones se pagan el mantenimiento de como he dicho de los perros guardianes su alimentación la compra incluso se pagan las ayudas ambientales que este año por primera vez las ayudas ambientales a las zonas 1 en las zonas 1 modificaremos por supuesto el de acuerdo como he dicho con las asociaciones y con los representantes de los ganaderos modificaremos las zonas que entendíamos como 1 zona lobera donde se pagan esas ayudas ambientales porque el lobo ocupa otros espacios que no ocupaba cuando se aprobó el plan allá por el 2019 lo modificaremos es decir todas esas herramientas la ayuda a la mejora en los cierres todo eso se seguirá haciendo y los controles que es una herramienta más una medida más muy importante yo digo que imprescindible pues el procedimiento usted ya ya sabe cuál es intentaremos llevarlo a cabo esa querella presentada teme usted el camino que pueda tener definitivamente o no he repetido en muchas ocasiones que lo he dicho hoy mismo también para mí no es a mí los tribunales no son un temor para mí es una garantía los tribunales no tengo ningún miedo y mi compañero Antonio Lucio tampoco de que esto pueda yo estoy tranquilo creo que hemos hecho lo que creíamos siempre con los informes técnicos y jurídicos pertinentes y no 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 tengo ningún ningún temor al respecto la querella y por supuesto ni mucho menos me van a amedrentar pues ya repito esas mismas asociaciones lo que intentan hacer con cada uno de esos de esas actuaciones en redes sociales es pues amedrentar a los funcionarios sí sí es lo que intentan meter miedo en el cuerpo no a mí no me lo meten y si bueno si un día deciden que tengo que dejar esto por por sentencia miré tranquilo también porque uno duerme tranquilo cuando hace lo que cree que debe y cuando además cree que se ajusta a la ley porque yo conduzco por la autovía por la derecha y los y he repetido antes y los tribunales creo que están obligados a interpretar una orden ministerial donde nos ha metido el estado esto no ocurría antes de septiembre antes de septiembre del 2000 del 2021 hubo muchísimos recursos por parte de ASCEL y de otras asociaciones ecologistas ninguna prosperó aquí tienen que interpretar los tribunales pues dentro de una orden ministerial que nos ha metido el estado bueno no sé si creo que hemos hablado bastante de ello muchísimas gracias de veras por su atención gracias a todos los que hoy nos acompañan aprovecho para agradecerles públicamente recientemente y y a tenor de ese recurso gran parte del sector se manifestó públicamente y ustedes lo recogieron en el medio de comunicación a favor de este servidor y de su director general y quiero agradecérselo delante de ustedes a ellos en su presencia muchas gracias gracias por venir aquí gracias por veras gracias por veras gracias por veras gracias por veras Gracias.